Todos los ojos en mi, todos los ojos en mi, TRIET, bacán, llego el boss, llego el boss, oh, 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 todos los ojos en mi, somos de las TRIET, son pilas wannabe, yo en Puerto Plata mando a su puta en un jet ski, ellos saben que no me voy a mover de aquí, par de malas esperando en el lobby, soy como Tupac en el 90B, se me es la indica osativa, aquí es como una negra, una rubia, una Chinese, a todas se les da por igual, madame, es que yo la pongo de cuatro y me dicen maestro Squirt, ella quiere que vayamos a fumar a NYC, quiere que vayamos al estadio a ver a los Knicks, luego para disco nada de dormir, saben que tengo lo mío hasta me dice Smith, máquina de imprimir, en el bolso Gucci, Benjamín, para ser raperos y soy ya tengo que resumir, he vivido bien y no es por presumir, Vladimir, soy el mejor en el mix, ahora el piso de mármol ya no será mix, una vida de Rich. Solo sos en mi, Nado, solo sos en mi, Nado, Nado, solo sos en mi, Number One, Florida Underground, Street, Florida Underground Records.